Hola amigos, este es el tutorial para asesores pedagógicos o supervisores. Ingrisamos nuestro número de cédula, nuestro password, damos clic en login. Aquí tenemos para ingresar las planificaciones. La primera parte que vamos a ingresar es los datos informativos. Aquí vamos a ingresar el año lectivo. Se despliega perteneciente a que año lectivo. Vamos a ingresar el nivel o la que va dirigida la planificación, si es educación inicial, edición básica o educación de bachillerato. Vamos a escoger la educación inicial, el circuito. 1, la fecha de inicio cuando empieza y la fecha cuando termina. Vamos a escribir el objetivo. Puede ser desarrollar mecanismos para la interacción con los alumnos. En el aprendizaje de actores de riesgos en la Amazonía. Aquí tenemos más objetivos y aquí nuestro resumen. Resumen, vamos a poner el de las actividades, el de las actividades, la elaboración de programas, programas, trabajos en grupo, actividades recreacionales, etc. Le damos en guardar. Aquí tenemos nuestra planificación. No podemos editar y deseamos cambiar a qué nivel va. A qué nivel básica. Y guardamos. Aquí está básica. Aquí tenemos las líneas de planificación. Ponemos una nueva línea de planificación. Y aquí tenemos. Cuando empieza, entonces empieza hoy y termina acá. Y aquí empieza aquí. Termina acá. Y aquí vamos a poner de qué fecha inicia a qué fecha termina. En el caso de que no se encuentre, no es el reciente mensaje. Volvemos a poner aquí. Desde cuándo hasta cuándo. En la localidad en donde se encuentra, donde va a realizarse. Ponemos parroquia Baeza. Revoluciones con la Baeza. Las actividades. Trabajar en botes 5 personas para desarrollar carteles de riesgos en la región canazónica. Y aquí el tipo de beneficiario. Para quien va. Para estudiantes. Cuántos beneficiarios. Y aquí ahora inicia. Y aquí ahora termina. Podría ser a las 9. Y el tipo de actividad que es. Y es. Qué tipo de actividad es legal. Técnico-pedagógica. De las diferentes que aquí tenemos. Podemos indicar que es. De las dos. De una. De las dos. Una observación. Un papel. Lígros de papel. Por ejemplo. Y guardar. Guardamos. Y así podemos agregar la siguiente línea. Aquí tenemos. Hacer de aquí. Hasta acá. La localidad. En donde se va a realizar. Pujanse en otra parroquia. En la escuela. Tarkin. Y la actividad igual. Trabajar. Grupos de 10 personas. Y desarrollar. Preguntas. Que se. Les asignará. El tipo de beneficiario. Estudiantes. Cuántos estudiantes. Estudiantes. A qué hora inician. Y a qué hora termina la actividad. Un tipo de actividad que es. Tiene observación. Un tipo de actividad. Un tipo de actividad. Un tipo de actividad. Un tipo de actividad. Guardar. Una vez que tenemos las actividades. Podemos agregar. De la misma forma. Editar. Y aquí. Eran 120. Solo eran 80. Vamos a guardar. Y eliminar. De la misma forma. Aquí también tenemos una vista preliminal. Que nos sirve para ver. Mostrar. Acerca de las. Unificaciones. Aquí tenemos. Sí. Podemos regresar atrás. Y enviamos para aprobar. ¿Estás seguro que desea enviar a aprobar? Ok. Aquí tenemos las planificaciones enviadas. Aquí podemos ver. Nos muestra una vista. Un atrás. También podemos ver las líneas de planificación. Y un mostrar de las líneas de planificación. Aquí tenemos. Aquí en este caso. La Y significa así. Y la N de no. En el tipo de actividad. Ok. Cerramos aquí. Aquí en las planificaciones a modificar. Tenemos en este caso. Cuando el coordinador de la U de la que se pertenece. O nos apropió la planificación. Nos enviaron a modificar. Tenemos mostrar. Y aquí nos va a indicar. Las observaciones en esta parte de acá. Las que nos toca corregir. Para atrás. Aquí está. Entonces. En líneas de planificación. Podemos corregir. Según lo que nos indiquen. Tal vez es el tipo de actividad. Otro tipo. El lugar. Tal vez es el tipo de beneficiario. Vamos a guardar. Se guardan. Podemos eliminar. Agregar una nueva línea. También podemos mostrar. En esta parte. En esta parte nos salen todas las actividades que tenemos de esa planificación. Cerramos. Cerramos y volvemos a enviar para aprobar. Aquí en este caso. También tenemos las planificaciones aprobadas. Aquí podemos ver. Podemos mostrar las diferentes que tenemos. Tenemos varias actividades. Podemos pasar. Si tenemos alguno. Aquí tenemos cada una de las actividades. Viene su código. Su ID. Fecha inicio. Fecha final. Ahora inicio. Ahora final. La localidad. La dirección. Las actividades. Tipo de beneficiario. Número de dinero. Tipo de actividad. Y observación. Elimino aquí. Podemos mostrar completamente. Si. Bien. Y acá tenemos. Cuando ya hemos realizado la planificación. Podemos tener como ejecutada. Ya ejecutó. Ya realizó la planificación. Ok. Vamos en planificaciones ejecutadas. Aquí se encuentra. Entonces aquí vamos a editar. Agregar las conclusiones y recomiendas de la planificación. Se. Como conclusión. Poca asistencia. De los alumnos. Se recomienda. Más. Material. Didáctico. Ok. Y guardamos. Aquí se encuentran. Aquí se encuentran. Vemos las. Las líneas de planificación. Y por cada una. Y por cada una. Nos toca editar. Y ver el número de asistencia. En este caso. De 23. ¿Cuánto hicieron? Vamos a decir que hicieron. 10. Del nivel de asistencia. Y dice. ¿Se cumplió la actividad? Ponemos. Sí. En casos no cumplirse. Tenemos que poner una observación. Por no haber cumplido la actividad. Ponemos guardar. Entonces. Así se cumplió. Por ejemplo. Esta. Tenían que asistir 13. Asistieron 3. Si no se cumplió la actividad. No se cumplió. Por no tener asistencia. De alumnos. Vamos a grabar. Y así por todas las actividades que tengan. Vamos aquí. Aquí tenemos mostrar. Ya nos muestran. No tenemos. Por acá. Aquí enviamos nuestro informe. Cuando hayamos terminado todas las actividades. Envía. Si está seguro que desea enviar el informe. Ok. Aquí tenemos. Nuestros informes. Vamos a ver en mostrar. Aquí están. Si se cumplió o no la actividad. El nivel de asistencia. Y por líneas de planificación. Mostrar. Quiero salir afuera. Aquí tenemos. Eso es todo. No nos olvidemos que debemos siempre de cerrar la sesión. Gracias.